Primero es terminar de vacunar a los adultos mayores, esa es la prioridad, adultos mayores. Está demostrado que si se vacuna a todos los adultos mayores de 60 años, se logra reducir la mortalidad por COVID en un 80%. Entonces, es una población que se debe de atender de inmediato, con urgencia. Si nos llegan vacunas, como está sucediendo, suficientes, vamos a ir poniendo en correspondencia esta vacunación de adultos mayores con maestras, maestros, trabajadores de la educación. De modo que cuando se tengan vacunados adultos mayores en un estado y se puedan vacunar los 135 mil maestros y maestras, 200, 138 mil maestras, maestros, pero serían como 200 mil aproximadamente, todos los trabajadores del sector educativo. Entonces, ya son 200 mil adicional, ya teniendo vacunados, como hicimos en Campeche. Entonces, ya teniendo a estos dos grupos de población vacunados, entonces sí, vamos a limpiar las aulas, a pintarlas, a arreglarlas, protocolos de todas maneras de salud, protocolos sanitarios y al regreso a clases. ¿Qué se tiene que también considerar? La situación de la pandemia, el semáforo. ¿Por qué Campeche? Porque es de los estados, o fue el primer estado en tener semáforo verde durante mucho tiempo. En esa misma situación está Chiapas, que también está en verde. En el caso de Veracruz también ha habido un muy buen control de la pandemia, está en amarillo, pero yo creo que muy pronto entra en verde. Y así va a ir aplicándose el programa para el regreso a clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar. Eso es lo que estamos llevando a cabo. Ese es el plan.